Sin mencionar el nombre de Oscar Pérez. ¡Aleca! 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 Bueno, y... No están aquí, pero están aquí. Yo he conversado con Antonio muchas veces. No sé si decir que la llegada clandestina o semi-clandestina caracoleando allá por un sótano y esperando que uno de los sapos no esté allí para meterse en un apartamento de un vecino que le hace el favor a uno de llevarlo hasta allá. La vergüenza de no poder hablar directamente con alguien que está injustamente preso y condenado o por lo menos tiene cargos en sí, va por no haber hecho nada. No solamente es la vergüenza de dirigentes democráticos, profesamente democráticos, comprobadamente democráticos, víctimas de un fusilamiento judicial en un ministerio público que lo que hace es cumplir con órdenes del Ejecutivo porque simplemente les estorba la disidencia. Le tienen miedo a los liderazgos que no sean los de ellos. Y tienen razón, porque como no tienen liderazgos ni tienen dirigentes consustanciados con las necesidades populares que puedan emitir un mensaje de fe y de esperanza, pues han tomado por la vía fácil de liquidar por ahora políticamente mediante fusilamientos judiciales a todo el que les estorbe. Voluntad Popular podría decir lo mismo, tiene que hacer sus actos sin Leopoldo López, sin Daniel Ceballos. Un nuevo tiempo tiene que hacer sus actos sin Manuel Rosales. Nosotros quisiéramos tener de una buena vez presente nuestra Dirección Nacional de la que es miembro del acto al compañero Carlos Ortega, nosotros de los estudiados forzados. Y así, pero los que todavía tenemos la suerte de estar en libertad y haber recibido a consecuencia de una campaña unitaria, ejemplar, que hicimos todos sin distingo de partidos políticos para acceder allí a la Asamblea Nacional, por eso merecimos la confianza de la gente, porque fuimos capaces de presentar un comando único, una tarjeta única, una campaña única, un programa único. La unidad y candidatos, diputados y diputados ya electos, que están haciendo con mucha altivez y con mucha dignidad en medio de los peores e inenarrables acosos desde afuera y desde adentro, la labor para la que fueron designados, son en este momento nuestra punta de lanza, la posibilidad del mensaje de esperanza y de cambio por el que está guardando Venezuela. El gobierno podrá hacer muchas maniobras, cualesquiera maniobras, podrá utilizar su Tribunal Supremo de Justicia, sus altos mandos militares, que no la totalidad de la Fuerza Armada, y día a día el espacio se les estrecha más, pero no por mezquindades y por el éxito de alguna estrategia política particular de la oposición, sino porque la circunstancia, la ruina, la consecuencia de un modelo demencial llevado adelante por encima del interés nacional ha desembocado en esta tragedia que padecen todos los días los venezolanos. Quien les está ganando a ellos, y gracias a Dios que les está ganando, es la rabia de la gente por la escasez, por el alto costo de la vida, por la inseguridad que este gobierno no va a resolver mientras ellos ejercen. y lleven la conducción del país. Simplemente Venezuela no va a salir de este hueco, al contrario, se va a asumir en una profundidad cada vez mayor mientras corruptos, narcotraficantes estén gobernando Venezuela. Nosotros, nosotros como totalidad, o sea, el país que no comparte la visión de este gobierno, no somos simplemente una esperanza. Nosotros tenemos el encargo de sustituir esto y hacer las cosas bien, hacerlas de buen modo. La gente está esperando respuestas y soluciones concretas. Esas soluciones concretas y esas respuestas concretas son unas de carácter político y otras de carácter económico. Frente a algunos analistas que dicen por ahí que debemos dedicarnos simplemente a promulgar leyes que tengan que ver con lo económico y con lo social y que descuidemos las disposiciones que tienen que ver con lo político, les decimos que no se equivoquen. Nosotros, en la Asamblea Nacional, y esto no forma parte de un capricho, ni de una ocurrencia, ni de una improvisación, sino simplemente se trata de cumplir con nuestro compromiso de campaña, con nuestra oferta electoral que fue la que recibió el respaldo abrumadoramente mayoritario de los venezolanos. Nos comprometimos a tres cosas esencialmente. Cumplir con nuestro deber de rescatar la Asamblea Nacional como poder autónomo con facultades para legislar, para controlar y para debatir. Lo estamos haciendo, repito, en medio de acosos inenarrables desde afuera y desde de ahí. Nos comprometimos también y fue nuestra ley emblemática nuestra ley insignia, nuestra ley bandera, casi que nuestro estandarte, aprobar a la mayor brevedad posible la ley de amnistía y reconciliación nacional para liberar a nuestros presos políticos y procurar el retorno de los que están en el exilio por nuestro recurso. Eso lo estamos haciendo. Y lo tercero que prometimos y lo vamos a llevar adelante también en medio de acechanzas, de dificultades, de amenazas, de agresiones, de persecuciones y demás presos, fue que prometimos que dentro del lapso, no a los seis meses, dentro del lapso de seis meses, contados a partir de nuestra asunción en la asamblea nacional y vamos a buscar, a arbitrar y ofrecerle a los venezolanos una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral para ponerle cese final a este gobierno. Y eso lo estamos haciendo. ¡Libertad! 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 Vine aquí para acompañarnos a ustedes como una expresión de solidaridad y para dar más que todo unas palabras de saludación y esperanza. Un testimonio. Tienta decir un montón de cosas que uno tiene que decir para información general porque todos andamos empeñados en la misma cruzada, en la misma jornada. Pero si algo yo les pediría a ustedes, les ruego a ustedes, es que transmitan este mensaje de fe y esperanza en Venezuela que transmitan un mensaje de fe en nuestro futuro, de que transmitan un mensaje de que por grande que sea la tragedia por la que esté atravesando nuestro país y su gente, vamos a salir de esto porque Venezuela se lo merece, porque su gente se lo merece y porque tenemos suficientes fuerzas, suficientes talentos, suficientes valores y suficientes ganas para darle a Venezuela un destino mejor y para sacarla de esta tragedia. Seguramente en sus deliberaciones como organización política ustedes van a acordar una serie de actividades y una serie de medidas. Nosotros mismos en la unidad todos deberíamos reunirnos hoy o mañana para presentar definitivamente una fórmula y salir a luchar por ella, repito, como solución y para ponerle fijaos el gobierno. esa solución o esa decisión que deberíamos tomar y vamos a tomar de manera unitaria, a lo mejor se demora unas horas, un día más, un día menos. Tenemos que darnos esa oportunidad y además darle esa oportunidad a Venezuela para después salir con una sola decisión. Una sola decisión y por eso vamos a trabajar todos. y esa decisión y esa sola solución seguramente que va a tener éxito. Seguramente que va a tener éxito porque detrás de ella va a estar la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren salir de esta desgracia. Y después vamos a tener problemas seguramente porque no todo va a ser coser y cantar. Estamos conscientes que al salir de este gobierno está la situación de ruina, de desastre, de decaimiento en la que van a dejar al país que allí es cuando tenemos que estar más unidos, allí es donde tenemos que tener más unidad de criterio, más unidad de acción porque repito Venezuela está pendiente de nosotros. Venezuela no merece un nuevo embarque, una nueva desgracia, una nueva tragedia como la que está viviendo en este momento. No obstante que en alguna oportunidad creyó y apostó de buena fe a este proyecto fallido, a este proyecto que ha arruinado al país y para caer en esta situación de la que tenemos que recuperar a nuestra Venezuela. Mucha fe, repito, eso es lo que más nos angustia a todos, que la gente por decaimiento, por hastío, por cansancio, por rabia o por lo que sea, abandone su vocación de lucha, ahora es cuando. Se lo merece Venezuela, pero además se lo merece Antonio, se lo merece Oscar, se lo merece Leopoldo, Daniel Ceballos, nuestros tres mil y pico muchachos conectidos al régimen de presentación, los otros que están en la tumba sin haber cometido de lo que se lo merece Venezuela. Muchas gracias.